En nueve municipios de Zacatecas, en donde no hay policías, el gobierno ya envió a militares y elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué no hay policías? Renunciaron todos, porque no querían morirse, simple y sencillamente. Este jueves, la Guardia Nacional comenzó a patrullar en los nueve municipios que no tienen policías en Zacatecas. Y aunque la población mantiene la esperanza en la estrategia federal, no es la primera ocasión que a Zacatecas le envían un mayor número de efectivos federales para intentar contener a los grupos delictivos. Aunque nos envíen así muchos soldados y todo ese tipo, no creo que sea suficiente para cubrir la inseguridad que ahorita está en Zacatecas. Funcionaría más implementando más la capacitación de los soldados. El gobernador de Zacatecas pidió esta mañana a la población no dejar la responsabilidad de la seguridad solo en las autoridades. La población se mostró de acuerdo siempre y cuando el gobierno también haga lo que le corresponde. Porque no nomás decir yo quiero ayudar para mejorarle el tema de inseguridad. Uno qué puede hacer contra los delincuentes, ¿no? Es un problema mucho más a fondo que tiene que ver con la descomposición social. También nosotros como ciudadanos tendremos que hacer nuestra parte, ya que la inseguridad no es un tema que solamente el gobierno lo tiene que dejar ahí. También uno como ciudadano debería hacer lo que le toca. Pero es entendido que hay personas que ya sea por necesidades personales o por otro tipo de situaciones, pues se recurre a, no sé, bueno, a acciones que proveen la inseguridad. En ese caso sí tendría que actuar el gobierno. Hasta el momento las autoridades de seguridad pública reportan este jueves saldo blanco en todo el estado durante las últimas 24 horas en relación a homicidios, irrupciones en viviendas, privación ilegal de la libertad o enfrentamientos armados. Para Imagen, Omar Hernández.